...errores, es decir, por supuesto la resistencia física en la Jerez importa menos que en la maratón, claro. Pero este torneo demuestra que si tu capacidad técnica es magnífica, incluso aunque seas uno de los mejores jugadores del mundo, si no vienes aquí en buena forma, no solo, digamos, técnica, sino física, no aguantas. Es decir, son cinco rondas el sábado por la tarde y cuatro más el domingo por la mañana. Si un jugador no está física y psicológicamente bien preparado, no aguanta eso. Por muy campeón del mundo que haya sido, ese ritmo solamente es soportable para alguien que venga en un equilibrio muy bien conseguido entre la preparación técnica, no tener problemas personales, digamos, que puedan distraer al subconsciente. Porque tú puedes creer, como ajedrecista profesional que eres, puedes decir, bueno, no, yo tengo una capacidad de concentración que va más allá de cualquier problema personal que me preocupe. Y aparentemente es así. El árbitro pone el reloj en marcha y tú parece que estás muy concentrado en la partida. Pero tu subconsciente sigue trabajando. Entonces tú tienes que estar en un perfecto equilibrio físico y físico. He dicho físico, no. Psicológico quería decir y físico. Me recuerdas una cosa. 1 de octubre de 2007. Bisbanata Nanán acaba de ser campeón del mundo otra vez en Ciudad de México. Tiene 39 años. Y le digo, Vichy, ¿cuál es el secreto? Porque suponíamos que 39 años ya no era una edad para ser campeón del mundo de ajedrez. Y Mel me dijo, bueno, te podría hablar de muchas cosas. Supongo que es una suma de varios elementos. Pero si tengo que elegir solo uno, te citaría que cuando estoy en mi casa de collado mediano en la Sierra de Madrid, voy dos horas al gimnasio todos los días. Bien, en un torneo de semirápidas como este de Villarrobledo, esas dos horas de gimnasio de Anán o la preparación física que llevan a cabo otros jugadores es fundamental para triunfar. Bien, pues para terminar esta entrevista, para mí muy emocionada entrevista porque a Leoncho le tengo gran aprecio porque es un gran profesional y sobre todo un gran amigo. Entonces, Leoncho, hemos dicho antes en tu presentación de que allí donde haya un buen torneo, allí que está Leoncho. En cualquier parte del mundo, no le hace falta olvidarlo. Entonces, también donde haya un buen llantar, como puede ser Villarrobledo, allí también puede ser que esté Leoncho. Entonces, dinos algo sobre Villarrobledo en ese aspecto. Bueno, el problema, tienes mucha razón. Es decir, no hay más que mirarme para darse cuenta de que el buen llantar también es una de mis debilidades. Tienes mucha razón. El problema es que un torneo como este está tan constreñido para facilitar que los aficionados puedan jugar junto a los profesionales. Está tan constreñido que, claro, por el horario de comienzo y de final de las partidas es muy difícil hacerlo compatible con el buen llantar. Hoy, por ejemplo, al acabar la ronda de hoy, tenemos la presentación de esta novela sobre aspectos poco conocidos de la vida de Bobby Fischer, que se llama Cadenas Magiares. Voy a tener el honor de hacer la presentación yo. Con lo cual, cuando acabemos, son más allá de las diez de la noche. Así que, bueno, yo sé que muy cerca de aquí, en Las Rejas, en Pedroñeras, el restaurante Las Rejas, en Pedroñeras, es para mí uno de los tres o cuatro mejores de España. Creo que debería ser mucho más conocido ese restaurante. Me parece realmente magnífico. Si estuviera en el País Vasco, en Madrid o en Barcelona, seguro que sería muchísimo más conocido. Y yo intento rendir tributo a ese restaurante cada vez que vengo por estas tierras. No sé si este año podré, por ese horario. Pero, en fin, aparte de Las Rejas, por aquí, por los alrededores, hay otros restaurantes también que merecen mucho la pena visitar. Y por dar la última pincelada deportiva y ajedecística sobre el torneo, di unas palabras de aliento para la organización. Unas palabras, unos consejos, unos sabios consejos para el aficionado. Y, pues, unas palabras de empuje para ese niño que empieza a jugar al ajedrez. Bueno, lo que diría sobre los organizadores a los aficionados es que cuando vean el anuncio tradicional de todos los años del torneo internacional Ciudad de Villarobledo, no lo tomen como un anuncio rutinario. Bueno, un año más tenemos Villarobledo. No, 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 no. Por favor, piensen en el muchísimo trabajo que hay detrás de anunciar una edición más de Villarobledo. Quienes conocemos los entresijos, quienes nos movemos entre los bastidores del torneo, quienes vemos lo que pasa en la trastienda, sabemos que hay muchísimo trabajo, muchas veces desinteresado, que eso también hay que recalcarlo, porque al fin y al cabo a un profesional como a mí, por ejemplo, se me puede exigir, porque yo soy profesional de lo que hago. Pero muchos organizadores, por ejemplo, los de este torneo no son profesionales y, sin embargo, tienen un nivel de calidad que les equipara con los mejores torneos del mundo de partidas semirápidas. Y para mí es muy halagüeño, es un signo de satisfacción enorme que estemos en la vigésimo cuarta edición, porque si este año en plena crisis han conseguido hacer la vigésimo cuarta, podemos estar seguros al 100% de que, aunque caigan chuzos de punta, en 2010 celebraremos la vigésimo quinta edición del Ciudad de Villarobledo. Eso, para mí, va a ser una de las grandes fiestas del ajedrez español en estos años. Creo que hay que recalcarlo. En cuanto a los aficionados, bueno, que sean más activos, que no tengan complejo de inferioridad. A veces los ajedrecistas parece que nos hemos acostumbrado a que nos traten mal. No, señor, vamos a rebelarnos. Practicamos una actividad, sin duda, muy saludable para la sociedad, muy divertida, buena para los niños, para los mayores, para los de edad mediana, para todo el mundo. Y, por tanto, debemos reivindicar que somos ajedrecistas y que estamos aportando algo positivo para la sociedad. Y para los niños, pues no os dejéis engañar por la publicidad, eso, un poco engañosa, que os incita a hacer cosas muy rápidas, muy espectaculares, a jugar al fútbol, porque parece que el que no juega al fútbol es menos que el que juega. El ajedrez es el mejor videojuego que existe. Es el videojuego más divertido que existe. Porque con un videojuego, cuando lo has practicado muchas veces, te acabas aburriendo. Ya te lo sabes. En el ajedrez nunca ocurre eso. Es tan amplio que es imposible aburrirse con el ajedrez y, además, te ayuda a pensar. Es decir, te diviertes mucho y, además, te enseña a pensar, que es fundamental en la vida. Pues, Leóncho, muchas gracias y suerte en la vida, en el juego y en la profesión. A ti, que sigas con este entusiasmo que siempre contienes. Hasta pronto. De acuerdo. De acuerdo. A ti, que sigas con este entusiasmo que existe. Gracias, Ponomariot, ucraniano, gran maestro, 2727 de ELO, campeón del mundo con 18 años y también campeón de este torneo del 2007, torneo de Villarroledo. Ponomariot, en la 24 edición del torneo de Villarroledo, cuando van jugadas cinco rondas, ¿estás dispuesto a repetir victoria? Pues, por supuesto, siempre estoy pensando en la victoria y el precio es tan atractivo. para obtener mucho vino, pero, bueno, veremos lo que va a suceder mañana. Bueno, por supuesto que me gustaría ganar y estoy pensando en la victoria porque el premio es uno muy atractivo, ¿no? Pero, bueno, todavía, aunque hayan pasado cinco rondas, esto es solo el principio y mañana habrá que ver qué pasa. Muy bien. Bueno, Ponomariot, acabamos de ver el juego de un niño que le ha ganado a Sansegundo, un búlgaro, que le ha ganado a Sansegundo y lo que viene a decir de que el torneo de Villarroledo no se viene de turismo, al torneo de Villarroledo se viene a jugar y el que no se ha preparado el torneo de Villarroledo paga las consecuencias. Entonces, ¿cómo es de fuerte? ¿Cómo él, desde la perspectiva de campeón del mundo y campeón del torneo, cómo ve el torneo y cómo ve a sus contrincantes? We just saw how a kid beat a Spanish Grandmaster Sansegundo, this kid was from Bulgaria, and this just proves how preparation is very important for this tournament. If you don't prepare, you must assume the consequences. As a world champion and as a previous champion of this tournament, how do you see your opponents? Well, every year it's quite a strong tournament, and to win such tournament, you must do all your best and maybe even more. And sometimes you also need a little bit luck because this game is so short, just 20 minutes, you must sink very, very fast and it's every second is very important. Bueno, yo creo que este es un torneo muy duro y necesitas no solo jugar bien, sino también a veces necesitas un poco de suerte porque solo hay 20 minutos para jugar y a veces puedes atraparte en unos apuros de tiempo y cada segundo es muy importante. Ya por último, porque no queremos cansar más a Ponomariot, acaba de la quinta ronda, el juego es muy duro, como estamos diciendo, y tiene que marcharse a descansar. Entonces, solamente que nos diga que desde el punto de vista de un campeón del mundo como es Ponomariot, ¿qué consejo tiene que darle a esos niños que están jugando ajedrez y que están en la escuela de Villarroledo iniciándose en este bonito juego? ¿Qué consejo le puede dar para que evolucionen desde la perspectiva de un campeón tan joven como es Ponomariot? Entonces, la última pregunta, porque después de estas cinco ronda, este campeón probablemente estará cansado. ¿Qué consejo le darías a los niños de nuestra escuela en Villarroledo, que están aprendiendo a jugar chess y que están comenzando a competir, desde la perspectiva de un campeón tan joven mundial, qué consejo le darías a ellos para su carrera? ¿Qué consejo le darías a la cámara? Bueno, yo solo quería decirles que si quieren realmente recibir tan buenos resultados profesionales, por supuesto que no es tan fácil, pero es posible y solo debes trabajar, y todo será bueno. Pero para mí también el juego de chess es un juego muy bueno y es posible disfrutar el torneo, y este torneo solo provee que hay muchos jugadores amáticos que vienen y juegan y disfruten, nuevamente, cada año en Villarroledo. Bueno, desde luego yo creo que para dedicarte profesionalmente al ajedrez, si cualquiera de estos niños que están estudiando en la escuela de Villarroledo quieren dedicarse a ello profesionalmente, lo que está claro es que van a tener que trabajar muchísimo, hay que trabajar muy duro porque hay mucha competencia. Pero en mi opinión el ajedrez también es un juego muy interesante, muy entretenido, y es posible jugar al ajedrez sin necesidad de competir profesionalmente. Hay torneos y este torneo es una viva imagen de ello en los que puedes venir, pasártelo bien y divertirte. Eso es una parte muy importante del ajedrez. De acuerdo, muchas gracias por los variados. Muchas gracias. Y hablando de niños y para la escuela de Villarroledo de ajedrez, pues tenemos a David Lariño Nieto, es un joven de 20 años que acaba de jugar el torneo en Ruy López de Extremadura y también otro torneo en Málaga. Y aquí actualmente, después de haber pasado la quinta ronda de esta 24 edición del torneo internacional de Villarroledo, pues lleva cuatro puntos. Así que queremos que nos digas tu consejo para cómo está viendo el torneo y qué es lo que tienes que decirle a esos niños para que vayan evolucionando en la escuela de ajedrez. Gracias. Gracias. Gracias.